Hablas muy bonito el español, eh, machín. Yo pensé que ibas a ser de una parte de cara de México. Pues gracias, eh, te lo agradezco, eh, porque ya llevo mucho, muchos años aprendiéndolo, pero bueno. ¡Hola! ¡Wow! La banda, ¿cómo está la banda? ¿De dónde eres? Pues no sé, no sé, adivínalo, mija. A ver, ¿de dónde es? No, no, tú eres de los Estados Unidos. México, México. México. A ver, ¿México o Estados Unidos? ¡Estados Unidos! Estás en Estados Unidos, pero eres de México. No, no, creciste en los Estados Unidos y eres... Y tus padres son de México. Pero a ver, sí. Espérate, espérate, yo soy de Estados Unidos. ¡Ay, yo sabía! Pero a ver... ¿Y tus padres son de México? No, yo soy puro gringo. No, no tengo nada de familia. Ya, yo, yo... Pues hablas como mexicano. Pues eso es lo que quiero, eh. Pero yo... ¡Tapar hasta noche se hace frío! ¡Qué me va a curar! ¿Cómo estás? ¡Guau! Me gustan tus mariposas ahí en el fondo. Bien bonito. Gracias, a mí me gusta tu cuadro. Está chido tu cuadro. Pues gracias, mi papá lo pintó. No, mami, tu papá es mi ídolo, entonces. Pues, gracias, eh. Es el mío también. Entonces, el inglés es tu primer idioma, ¿verdad? Correcto. ¿Dónde aprendiste tu español? En la escuela. Hablas muy bonito el español, eh, machín. Yo pensé que ibas a ser de una parte de acá, en México. Pues gracias, eh. Te lo agradezco, eh. Porque ya llevo muchos años aprendiéndolo. Gracias. Que tengas bonito día, Ney. Igual. Chao. Oye, yo te había visto en TikTok. No manches, en serio. Que le preguntaste a una muchacha. ¿Qué dónde era? Y la muchacha te le respondió que era de Monterrey. Y tú dijiste, ¡ah, la! Es Willow y el afecto de Monterrey. ¿Qué es eso? Sí, déjate a buscar en YouTube. Sale, sale, pues. Espérate, espérate, espérate. Tranquilo, viejo. Esperando, estoy esperando, mija. Bueno, pues, nos vemos. Y ahí, que Dios. Eh... Eh... ¿Cómo es ser? Te bendiga. Dios te bendiga. Ay, ahora tú me vas a enseñar. Dios te bendiga y mucha suerte. Y vas a ver cómo te llegaron muy lejos. Gracias. Gracias, Paula. Eres muy amable. Saludos, eh. Bye. A ver, ¿qué dijiste, güey? No te pongo a escuchar, güey. A ver, dale, nuevo. ¿Quieres una tarjeta verde? Yo quiero una tarjeta verde. No, yo no. Porque ya tengo, güey. Ok. No, mami es güey. Bro, I'm from California, bro. So, I already got one, bro. Oh, shit. Wait. So, like, are you mixed or something? What? No. You're able to speak Spanish, though, right? Yeah. Damn, bro. How long have you been practicing that? Like, seven years. That's amazing, bro. I'm not from a cap. You made my day, bro. I'm not from a cap. I appreciate you, dog. I appreciate that. I really do. Later, homie. Here. Tampoco. Es. Danos una pista. A ver, habla más. Argentino. No, no soy. Un color de mi bandera es... Ay, no me sé las banderas. Rojo. Rojo hay en todas las banderas. Pero, pero no. Soy de Estados Unidos. ¿Eres gringo? Sí, soy. Ahora es muy bien. Pues gracias, eh. A ver, ¿de dónde son ustedes? De México. Ah, pues son de México también. Ah, pues iba a decir también. No te contar. No te contar. No te contar. Si nos besamos, nos entregamos. Pero ya está ahí nomás. Fueron unos cuantos besos. Dos o tres cariños. Pero el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo. Y pues yo que hacía. Y pues yo que odiaba. Me voy, pero un placer conocerlas, eh. Igualmente. Chao. Bye. Ok, apaga la música, güey. Porque tú y yo vamos a cantar una canción mexicana juntos. ¿Qué? ¿Te ríes? ¿O estás pensando? Los dos. Oye, pues piénsalo, güey. Yo sé que a ti te gusta la música, güey. Dale, carnal. A ver, vamos a cantar una canción juntos. No tengas miedo. No, güey. No tengas vergüenza, güey. No tengas vergüenza, güey. Sí, es que nosotros somos iguales con los mismos errores siempre. No. Wow. Y no sé qué más. Bro, yo sabía. Yo lo sabía. Yo sabía que tú podías cantar. No manches. Pues muy bien hecho. Samuel, pues yo, Nate. Soy de Estados Unidos. ¿Y cómo soy? ¿Cómo hablas español? Pues porque lo aprendí. No sé. ¿Tú pensaste que soy de dónde? México. No, ¿qué fumas, güey? Nada, es un palo de Colombia. Ah, pues a huevo. Mucho gusto. ¿De dónde eres? De Colombia. ¡Uh, qué bacano, parcero! ¿Usted? Pues adivina. A ver, habla un poquito más. ¿Qué quieres que te diga? Parangaricutimilicuero. Parangaricutirimicuero. ¿Colombiano? No. ¿Perú? ¡De Estados Unidos! ¿Cómo crees? ¿Iban, en serio? Sí. Tu español es muy bueno. Gracias, ¿eh? Juan, que tengas buen día. Chao. ¿Cómo está ahí, güeyón? Ahí. ¿Cómo está ahí, güeyón? Voy a tomarme una piscola, güeyón. Ah, es como muy lisita comunica. ¿Ustedes saben de dónde soy yo? México. México. No, no soy de México. De Colombia. Venezuela. Soy de Estados Unidos. Argentino. ¿Eh? ¿Eh? Estados Unidos. ¡Nina! Hey, what's going on? My name is Nate. I make funny YouTube videos, and I like speaking with people in Spanish. ¿Soy mexicano o soy de ahí? Yo sí. Sí. ¿Estás segura? Sí. Segura, segura. Sí. Pues no soy. ¿Dónde? Pues, no sé. ¿Eres de Chile? De Chile, no. Yo soy de Estados Unidos. Ajá. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien tranquila ahorita? No manches. ¿De qué parte? De México. ¿Tú o yo? ¿Tú? No, pues no soy de México. Hola. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Sí, hola. No, yo sí. Estoy extraig. Ya, yo sí. A ver, habla México, ve. ¿México? ¿Ves? ¿Sí? No. ¿Qué más? ¡Eguador! No, tampoco. Soy de Estados Unidos. ¿En serio? ¡En serio, sí! ¿México, ve? No, soy de Estados Unidos. ¿En serio?